Saludos queridos hermanos y hermanas que a través de nuestro programa Dioses en Misión están siempre pendientes de su programación y sobre todo del contenido que la misma Iglesia nos propone para estos tiempos y sobre todo como sabemos toda la Iglesia camina y a la vez hace experiencia de fe a través de todo un año y como ya se nos presentaba al inicio queremos detenernos en un momento para que podamos reflexionar sobre lo que trata o a lo que nos preparamos como Iglesia o lo que vivimos como Iglesia en estos días, es decir el tiempo del Adviento y en ese sentido quisiera detenerme en dos momentos en donde ya sea desde el punto de vista de la Iglesia, desde un punto de vista teológico, litúrgico y también desde un punto de vista tradicional y a la vez digamos lo experiencial que como comunidad lo vive, cosas distintas obviamente. Por una parte al hablar del tiempo del Adviento que es a lo que nos como Iglesia nos dirigimos o vivimos en estos días, quiero tomar algo que dice San Bernardo, que la Iglesia se prepara para vivir un tiempo de espera, el Adviento es eso, tiempo de espera. Y en ese sentido podemos preguntarnos de hecho, pero ¿qué es lo que debemos esperar a los cristianos o qué es a lo que la Iglesia nos llama a poder esperar en estos días? Y si justamente las lecturas de estos días y de domingos anteriores nos han venido preparando ya, nos han venido dando un preaviso a lo que queremos nosotros dedicarnos, justamente es eso. Como dice San Bernardo, la Iglesia espera en un primer momento la llegada en la carne de Jesús, es decir, a través del misterio de la encarnación, por medio del nacimiento de Jesús en Belén. Y por otra parte también la Iglesia se dispone hacia esa segunda venida de Jesús, a la cual estamos todos y cada uno de nosotros como cristianos, como discípulos del Señor en camino. Y en ese sentido dice el misal romano, y quisiera tomar de las rúbricas que nos presenta acerca de este tiempo, que señala este aspecto. El tiempo del Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo que coincide con el 30 de noviembre o que es el más próximo a ese día. Y finaliza antes de las primeras vísperas de la Navidad. Y en ese sentido tomamos el aspecto litúrgico, el aspecto celebrativo. Los domingos de este tiempo reciben el nombre, ya sea de 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4 domingos que engloban todo el contenido, toda la temática de espera del Mesías, el Hijo de Dios en la carne por medio del anuncio que se tendrá justamente en el cuarto domingo que lo va a señalar. O también justamente de la segunda venida del Señor posteriormente cuando meditamos los evangelios y las lecturas de seguido. Y es por eso también que nosotros sabemos que el dinamismo del tiempo del Adviento es eso, una iglesia que está en camino, una iglesia que vive una espera activa, no pasiva, porque puede ser que en muchos momentos podemos decir yo espero, pero bueno, así me quedo, me conformo con aquello simple, con aquello poco que se pueda ver. En cambio la iglesia no dice eso. Una espera activa quiere decir, como dice Jesús en el Evangelio con ojos abiertos y corazón palpitante. En ese sentido damos el segundo momento del tiempo del Adviento, el tiempo tradicional, el tiempo justamente de la experiencia que vive la comunidad cristiana. Y a ello podemos justamente retomar esa hermosa tradición que se tiene como es la corona del Adviento. Si es una espera, entonces debemos de tener las lámparas encendidas. Y en ese sentido, justo, la corona del Adviento nos hace tener siempre esa luz de la fe, esa llama del amor hacia Jesús, esa luz que quema el corazón y que mueve nuestros corazones a poder vivir con mayor intensidad el tiempo de la conversión, nuestro tiempo. Y al encender cada lámpara, es decir, cada vela que colocamos, como sabemos son cinco velas, cuatro que rodean la corona y la del centro que representa a ese Jesús, luz del mundo, a ese Jesús, luz de todas las naciones, que ilumina a todo hombre y que ilumina a todos los pueblos. A ese Jesús que nos va a preparar cada una de estas luces a poder caminar. El primer domingo nos va a hacer referencia a lo que nos hablan las Escrituras y se enciende esa vela como familia. Y también, justamente, está la tradición de que en este primer domingo se pueda colocar ese llamado árbol de Navidad, pero sobre todo indicaría a poder colocar ese nacimiento, donde vemos reflejado la figura de Jesús, José y María, pero un Jesús oculto que está por nacer. Y lo sabemos, la costumbre salvadoreña nuestra, destapar a ese niño y darnos ese abrazo de paz y ese abrazo de amor. Y el segundo domingo, justamente, nos va a dar los signos concretos de la llegada del Mesías. Las profecías se van aproximando a la palabra que se va a pronunciar. Y el tercer domingo, ya, a detenernos un momento para alegrarnos, para regocijarnos, porque es una espera gloriosa, una espera de gozo, una espera de vida, una espera que contagia, para poder llegar así a un cuarto domingo del Adviento, para indicarnos, justamente, que ya la palabra se ha encarnado y que nosotros, nuestros corazones, están a la espera de ese buen Dios que viene. Que viene, no solamente en la carne, que viene a nuestra historia, que viene y llega a nuestras familias para compartir el gozo y el amor. Que el Señor les bendiga a todos. Ha compartido con ustedes, su servidor, el Padre Melvin Wilberto Valle. Dios les bendiga.